Una Yamaha LV-80, otro Chaplin, otra Yamaha LV-80, otra con Kanazika, diferente color, una Honda Monkey, una Yamaha Tony, otra Yamaha Tony, diferente color, una Yamaha PW-80, una Suzuki DS-80, una Honda XR-75, una Vespa GT-160, otra Vespa PX-150, una Vespa PX-150, una Yamaha CY-50, una Vespa PX-100, otra Vespa PX-100, una Majit. Gracias.